Música Hay quien dice que hermosa es la vida de la vida y quien todo le espera yo no tengo en mi sangre dormida ni una luz de esperanza siquiera el planeta que importa que gire el lucero protege a la luna si el amor de la madre suspire nada importa la nana y la cuna solo yo voy solo entre la gente que me mira indiferente sin sentir curiosidad solo como un perro callejero como barca sin baraquero solo con mi voluntad poco importa si me pierdo por un perito que llegó no me queda ni el recuerdo de la cadena y la canción solo como corte sin mañana como torre sin campana solo con mi corazón solo yo voy solo entre la gente que me mira indiferente sin sentir curiosidad solo como un perro callejero como barca sin barquero solo con mi voluntad compañeros que ven mi amargura no me tientan la mano del hermano al que vive con esta locura dame amor o limón a tu hermano no me mire mujer ni me llore ni te sienta por mi compasiva de adiós que de aquellos amores no me vuelva a acordar mientras de viva solo yo voy solo entre la gente que me mira indiferente sin sentir curiosidad solo como un perro callejero como barca sin barquero solo con mi voluntad poco importa si me pierdo por un triste callejón no me queda ni el recuerdo del clave y la canción como noche sin mañana como torre sin campana solo con mi corazón